Oye una voz, oye una voz, oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz, oye una voz, oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz, oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz que me dice, aquí estoy yo